Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que deja la prensa hondureña con el corazón roto y las excusas a tope. Sí, hablo de ese partido que tanto les dolió. La prensa de Honduras venía diciendo que México no tiene talento, que Honduras iban a darnos una lección de fútbol. Y miren lo que pasó, México les pasó por encima y sin piedad. Qué fácil es hablar ante el partido, pero después... ¿Quién los vio? ¿Quiénes los ve ahora? Vamos a ver cómo se tragaron sus propias palabras después de ese paseo que les dimos. Primero, ¿quién se olvidó de esos comentarios venenosos de la prensa hondureña antes del partido? México no tiene talento, decía México va a perder, Honduras es superior, gritaba. Como si Honduras fuera una selección mundialista. Claro, lo decían con la boca llena y el pecho inflado. Pero después de ver ese partido, se tuvieron que meterse esas palabras por donde no brille el sol. Y ¿sabes qué? No es que estemos sorprendidos, es que ya lo sabíamos. México es una máquina del fútbol y si Honduras pensaba que con su garra nos iba a impresionar, se equivocaron feo. Que la selección de Honduras pudiese ganarle a la selección de México. Ahora, permítame, y yo no me voy a, yo no voy a tirar la pelota al tiro de esquina. Pero si México, la poderosísima México, no le puede ganar, señor Camilo Velásquez, a la peor Honduras. Entonces yo creo que hay que comenzar a reconsiderar una que otra cosa. Una que otra cosa. Pero escuche, 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 tiempo fuera. Diga. Yo le voy a decir algo, mire. La peor Honduras la hemos visto, es cierto, recientemente. Sí, la hemos visto. Pero ese equipo que vimos, el Morazán, no es la peor Honduras. No, 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 no lo es, no lo es. Mire, Alex, hay que tener mucho reconocimiento para un equipo que venía dejando tantas dudas como esta Honduras de rueda y tiene la capacidad de convertirse en esa manada de leones que usted vio en el Morazán. ¿Cómo? Es que una manada de leones, lo de Honduras fue brutal. Alex, la intensidad, la garra, la lucha, cómo metió Honduras todo el partido. Eso hay que reconocérselo a un equipo. Hay que reconocérselo a un equipo. Fue un equipo bravo, valiente, intenso, dinámico, que se la creyó, que fue, que buscó, que no tuvo complejos. Y así se encaran este tipo de partidos. Le voy a pedir 4-3-3. Cuando uno tiene dos jugadores por fuera, al lado del delantero posicional, que es Raúl Jiménez, y ninguno de los dos logra generar desequilibrio. Más Quiñones que Huerta, ¿no? Y por eso hablábamos de cómo se responde la realidad compleja del fútbol mexicano. Y yo se lo he dicho siempre a usted, es falta de talento. Porque cuando usted ve que el chino Huerta es titular en esta selección de México, hay jugadores que han usado esa posición. Patético del caso es querer tapar el sol con un dedo. Lo patético del caso es que algunos que quieren quitar responsabilidad de lo que ha pasado en la selección Catracha. Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que tenemos que ponerle atención y obviamente dejarle saber a la federación y al director técnico de la selección de Honduras que nadie se chupa el dedo. México lo sacó del campo con pura calidad, con fútbol de élite y todo ese rollo de la garra de la intensidad ya ni da risa. Lo que vimos fue un equipo de Honduras totalmente abrumado, sin ideas, sin recursos. México no les dio ni un respiro. Fue como si Honduras estuviera jugando con los más grandes del fútbol. Pero claro, después de la derrota, la prensa hondureña tenía que buscar excusas. Ahora todo fue culpa del mal planteamiento y que el partido fue mal dirigido. Por favor, ¿y qué pasó con la fuerza y la intensidad que tanto presumían? ¿Se esfumaron? ¿Dónde está todo eso cuando México les mete cuatro goles ni siquiera parecía suficiente? ¿De verdad piensan que el problema fue la táctica? ¿El problema fue la diferencia de nivel? ¿México jugó con una selección top mundial mientras que Honduras? Bueno, ahora hizo lo que pudo, pero se notó que no estaban ni cerca de la calidad mexicana. ...catracha se llama Reinaldo Rueda. Hágame el grandísimo favor, los cambios. Hágame el grandísimo favor, ¿de dónde sale Obregón? ¿De una liga B de la MLS? Bueno, de todas estas cosas estaremos hablando. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo me le va? Caballero, bienvenido. Lo veo contento, lo veo relajado. Lo veo muy bien al señor Camilo Velázquez. ¿Cómo le va, Caballero? Señor Marenga, ¿cómo está? Un gusto, un placer acompañarlo. Yo entiendo su dolor, su luto, su dolo. Me parece que es injusto venir a echarle flores a Honduras hace una semana y hoy decir que el fútbol hondureño no existe. No, perdón, le echó flores a usted. No me meta en esa... No me meta usted en esa... Yo le dije que venía alegre porque... Yo no voy a decir... Yo no voy a decir que el fútbol hondureño... Es, digamos, el acabose y lo peor que existe en el mundo por lo de ayer. Por lo de ayer es lógico. El partido fue mal planteado. El partido fue mal dirigido. Mal dirigido totalmente. Creo que cuando... Está dormido Camilo, ¿no? Yo creo que Camilo no se ha despertado. Ayer Camilo se quedó dormido con la selección de Honduras allá en Toluca. No, Alex, no. Lo que pasa es que me cuesta entenderlo a usted y esos cambios tan radicales y tan marcados que usted está teniendo. Pero bueno, ayer fue un mal partido. Ayer fue un mal partido como el viernes fue un buen partido. El viernes no como el... El partido de ayer fue malo como el partido en San Pedro Sula fue bueno. Así fue superado a Honduras por un rival que fue superior en todo momento. Y sí, yo estoy de acuerdo con usted de que el responsable es Reinaldo Rueda. Y ahora hablando de los jugadores de Honduras, ¿qué onda con Obregón? ¿De dónde salió este chico? ¿De una Liga B? ¿De la MLC? Por favor, ¿eso es lo que Honduras tiene para enfrentar a México? Qué vergüenza. Y lo peor es que la prensa hondureña pretendía vendernos a este jugador como una estrella emergente. Es una broma. El fútbol hondureño ni siquiera tiene nivel suficiente para competir con los de México. Y aún siguen buscando excusas. ¿Qué les pasó, señores? México se los comió con todo y garra. Pero, Alex, le faltó mucha alma a jugadores importantes el día de ayer. Bueno, metámonos en materia. Le faltó a aquellos que yo no le puedo decir en pantalla, pero está bien. Reinaldo Rueda es responsable, pero le faltó mucha alma en el nivel individual a Honduras. Pero yo creo que el programa hay que partir, hay que arrancar diciendo Honduras fue superada por un rival que fue superior, que planteó el partido mejor, que ejecutó el partido correctamente. Aquí es cuando yo digo que hay que tener mucho cuidado con lo que usted interpreta de lo que decimos en este programa. Abraham Cruz me dice, Alex, ustedes dos se equivocan. Bueno, Camilo y ustedes dijeron que esta no era la peor Honduras. Yo creo que si ya tienen años luz, que no juegan o nada son la vergüenza. A ver, Abraham, Camilo Velázquez sí se vino a dar golpes en el pecho, a sacar pecho por la victoria de Honduras. Yo le dije que teníamos que ser muy precavidos. Es más, ayer cuando Camilo Velázquez me dice que no es la peor Honduras. Permítame, Camilo, yo le voy a dar, le prometo que le voy a dar dos horas si quiere para que hable. Ayer cuando Camilo me dice a mí que no es la peor Honduras, yo le digo, bueno, la del viernes pasado. La clave es que Honduras pueda mantener ese nivel de fútbol y ser consistente. Ahí está el programa, no me deja mentir. En este programa nosotros no somos políticos. Y yo a ustedes les dije, desde el principio de esta llave, no hay forma que Honduras le pase por encima a México. Le ganó el pasado viernes y lo dije yo, que bien, la alegría más grande que ha tenido la afición hondureña en cuanto a fútbol se refiere. Hasta ahí, yo no vine a celebrar, yo le dije que teníamos que ser precavidos, yo le dije que la llave no estaba solventada. Y ahora qué, después del partido, la prensa hondureña tuvo que tragarse su propio veneno. Ahora hablan de México con respeto. Y claro, después de tanta basura que dijeron antes, ¿qué más podían hacer? México les pasó por encima, los humilló en su propio campo y ahora no les queda más que aplaudirnos. ¿Qué pasó con todo eso de que México no tiene talento? ¿Se les olvidó? Porque aquí estamos, México sigue siendo la potencia y Honduras sigue siendo Honduras. ¿Qué les parece amigos? Ven ahora como una prensa hondureña tiene que tragarse sus propias palabras. ¿Se creían superiores a México? México sigue siendo el gigante. Y Honduras solo fue un tropezón en el camino. No hubo competencia real. Y aunque lo intenten disfrazar de excusas, la realidad es que México dominó sin piedad. Y si alguien sigue diciendo que Honduras nos va a ganar, que vayan a revisar el partido una vez más. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Déjanos tus opiniones y tus comentarios. Estaríamos encantadísimos leerlos. Hasta la próxima.